El primer contacto con el equipo fue con Eusebio, que fuimos a conocernos y la verdad que muy buena impresión, muy a gusto y muy contentos en estar aquí. En mi carrera deportiva, pues dar el paso a un equipo como el Movistar, pues es dar un paso grande, yo creo, y las tres victorias que he tenido y los dos puestos que he hecho en el Tour de Francia, pues vale verle. Bueno, ir mejorando y este año pues dar otro paso más grande y hacer todo lo que pueda. La etapa que hice tercero en el Tour. El año pasado, justo un día antes de retirarme en el Tour, salir con los amigos, practicar otros deportes como la pelota, raqueta, ir al monte, Tour. Flanders. Libros. Ninguno. A ver si voy al giro y en el giro mismo, pues a ver si hacemos algo ahí. La primera carrera que corrí. Cabezota. Una persona pensativa. Pues ahora mismo mi trabajo y mi pan de cada día. Indurain, Valverde, Chente, Arrieta, Aitor Garmendia, Perico, de las cuevas, los que están ahora, pues Lastras, Iván, yo mismo ahora. Gracias. 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 Gracias.